El segundo método es el altamente efectivo. Algunos a lo mejor ya lo van a conocer y eso, si ya escucharon o ya leyeron el libro que se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva, son estos. Primero es ser proactivo. Después, ¿qué significa con ser proactivo? Ser rápido, rápido. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que busco, encuentro? Etcétera. Buscar soluciones rápidas. Después, comenzar con el fin en mente. Poner primero lo primero, o sea, la parte de priorizar. También, pensar en ganar, ganar. Primero es ofrecer. Recuerden de que hay que dar para recibir. Entonces, primero debemos de sumar, sumar, sumar valor para que después nos den o nos regresen lo que aportamos. Ahora, recuerden siempre dar el valor que ustedes den con amor. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dan con enojo, ¿cómo creen que les va a regresar? Con enojo. Si ustedes lo dan con amor, ¿cómo les lo van a regresar? ¿Sí? Ahora, también, buscar primero entenderlo, luego ser entendido, hasta la escucha activa. Sinergizar es la parte de las dos, de las dos cosas, de pensar ganar, ganar, y buscar primero entenderlo, luego ser entendido. Y la última, afiliar la sierra. Afiliar la sierra me refiero con la parte de siempre estarse capacitando constantemente. Nunca. Siempre nosotros debemos de ser humildes. Siempre debemos de ser humildes con nuestro conocimiento. Nadie, imagínense, por ejemplo, ¿conocen todos a Elon Musk aquí? ¿Todos conocen a Elon Musk? ¿Sí? Ok. ¿Él creen que todo el día está acostado en su sillón viendo Netflix y así? No, claro que no. Está escuchando audios de crecimiento. Está generando contactos con personas de altos resultados y está escuchando a sus mentores. Entonces, si ellos lo hacen, ¿ustedes cómo no lo van a hacer? O sea, si ellos lo están haciendo y son millonarios o tienen resultados, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer y vamos a tener ese mismo resultado?